Te robaste el guión de una novela y así empezaste a trabajar. Sí, sí. Canal 13. ¿Te lo robaste o lo encontraste por ahí? No, no, lo encontré. No me dejaban entrar y vi que un actor entraba con un libreto, decía chau, chau, hola, hola, lo dejó pasar. Fui al bar de al lado, hay un libreto, hice lo mismo y me dejaron pasar. ¿A qué edad te diste cuenta que vos querías ser actor? Mi primer sentimiento de interés hacia algo fue al teatro. ¿Y fue con este circo precisamente? No, en esa época, cinco, seis años, siete años. Claro, una vocación que nació con vos.